Definir en tres minutos que entiendo por hispanidad una idea filosófica, un concepto político, histórico, tan largo recorrido ya, prácticamente más de un siglo, resulta tremendamente complicado. No obstante, Iván Vélez, de la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española, me ha pedido que lo haga. Y este es el video resultado de esa petición. Cuando hablamos de hispanidad estamos prácticamente hablando, a mi juicio, de un concepto mucho más vasto que el de hablar meramente de una lengua, la lengua española, o mejor dicho, el idioma español, porque lengua es, digamos, el habla de comunicación de un grupo determinado de hablantes y un idioma implica ya naciones políticas, implica estados. En España hay muchos dialectos, en España hay muchas lenguas, la catalana, la vasca, la gallega, pero el idioma solo hay uno, el español, un idioma que además es compartido por una veintena de naciones políticas en todo el mundo, particularmente las que recorren desde el Río Grande en México hasta Tierra de Fuego en América del Sur, casi rozando el Océano Glacial Antártico, pero también hay que incluir otras, como Guinea Ecuatorial, Filipinas, donde quedan hablantes de español, el Sáhara Occidental, y bueno, se puede decir que hispanidad es prácticamente todo aquello que va desde San Francisco a Tierra de Fuego y desde Menorca a Manila, en un aspa geopolítico, geestratégico y geocultural que, más que hablar, más que lengua, es una civilización. En El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, un libro famoso de Engels, recogiendo términos de Morgan, quien inspiró para hacer ese libro, él distinguía tres niveles de construcción prehistórica e histórica de lo que son las sociedades humanas y políticas. Uno es el salvajismo, que correspondería con el paleolítico, otro es la barbarie, que correspondería con el neolítico, y la otra es la civilización, que ya corresponde con sociedades políticas, estados plenamente constituidos. Pues bien, lo que es la hispanidad es básicamente la civilización, fruto de la construcción sobre la península ibérica que hizo Roma y después con la reconquista, que pudo pergeñar una comunidad política de idioma, no sólo del español, sino también del portugués, con lo cual tendríamos más de 700 millones de personas y que hoy día equivale a lo que es la iberofonía. Una iberofonía que trata de buscar infructuosamente, incluso virtualmente, su lugar en un mundo como este del siglo XXI, donde si no tienes centenares de miles de millones de personas, no tienes ingentes millones de kilómetros cuadrados y con tanto muchos recursos, poco vas a hacer en este mundo. Con lo cual, reivindicar la hispanidad ahora mismo es reivindicar la iberofonía. Reivindicar la iberofonía es reivindicar un modo de estar en el mundo para actuar en él de cara a producir algo que sea siempre universal.